Unidades de la Sijín de la Policía del Cesar capturaron a un hombre mediante una orden de captura emitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por el supuesto delito de violencia intrafamiliar agravada. De acuerdo a las autoridades, el presunto agresor Carlos Andrés Forero Jiménez se encontraba dentro de un motel con su excompañera sentimental Mayra Colei conversando, quien al negarse a tener relaciones con él, comenzó un forcejeo, donde llegó a pegarle en diferentes partes de su cuerpo, al punto de darle un puño en su rostro sacándole dos dientes inferiores. El hombre, al ver a la mujer llena de sangre, se marchó del lugar sin auxiliarla. Las autoridades reportaron que el caso se registró el pasado 16 de julio del año en curso en un motel de Valledupar. Además, añadieron que la pareja convivió por 15 años, tiempo en el que Forero agredió a Mayra Colei física, verbalmente y psicológicamente. En la audiencia de imputación de cargo, Forero no aceptó los delitos y se le solicitó medida privativa de la libertad en establecimiento de reclusión, la cual fue concedida por el juez. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del César.